Hola a todos pues yo les voy a enseñar cómo hacer este encabezado responsive para su página web con CSS y HTML Ok, entonces vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a crear nuestro archivo que tenga una extensión HTML Ok, y vamos a crear otro archivo igual que tenga como nombre header y tenga la extensión CSS Escribir el doctype, aquí en nuestra etiqueta title voy a borrar el document y le voy a poner que tenga como título header Ok, ahora dentro de nuestra etiqueta body vamos a pedirle que tenga una etiqueta header con una clase llamada header Ok, ahora vamos a pedirle que dentro de nuestra etiqueta header tenga una etiqueta div con la clase container, así se va a llamar Ok, entonces todo lo que esté en nuestra etiqueta div, todo esto va a tener el contenido de nuestro encabezado Ok, vamos a escribir un h1 con el nombre de la empresa, en este caso vamos a utilizar como ejemplo una empresa llamada Sanky Company Ok, ahora dentro igual del mismo div va a ir una clase llamada nav que es de navegador Entonces vamos a pedirle que tenga una clase llamada navigation Y que contenga listas desordenadas, en este caso van a ser 4 listas desordenadas Ok, entonces nuestras listas desordenadas dentro de nuestra etiqueta A van a tener el nombre de nosotros Nosotros, la segunda se va a llamar contactanos La tercera se va a llamar ayuda Y por último iniciar sesión Ok, ahora si vamos a guardar y vamos a abrirlo con la extensión open with live saber Como pueden ver ya están todos nuestros elementos aquí que hicimos Y ahora vamos a darle estilo con el css Entonces aquí vamos a ponerle arriba de la etiqueta title una etiqueta link real Style sheet Style sheet, hoja de estilo Con el vínculo de nuestro archivo, en este caso se llama header.css Entonces ya que cuando nosotros vinculemos ya nuestro archivo a nuestro css Ya podemos darle estilo a lo que queramos Entonces voy a escribir el body Abrimos llaves y le voy a pedir que tenga un margin del 0 O sea que no tenga margin, tampoco que tenga padding Y que tenga un boxizing border box Ahora si actualizamos y vean que nuestro h1 ya se pegó super a la izquierda Porque no tiene nada de margen Entonces ahora vamos a seleccionar todas nuestras etiquetas h1 Que en este caso solamente tenemos una Voy a ponerle que tenga un font size de 40 píxeles Ok Quiero que esté un poco más a la derecha Entonces le ponemos un padding 0 arriba y abajo Y unos 15 píxeles de lado a lado Ahora vamos a pedirle que tenga una fuente Una fuente, un font family Voy a poner mon space en este caso No me terminó de convencer Entonces este es buen caso Vamos a importar una de google fonts Que se llame popin Siempre utilizo yo este tipo de letra para las páginas web Aquí donde dice import Clickeamos Y vamos a copiar todo el enlace que está dentro de la etiqueta style Ajá Entonces ahora si lo pasamos a nuestro visual studio Code Y arriba del body vamos a copiarlo Ok Una vez hecho esto ya Nos venimos otra vez al font family Y abrimos comillas Y ponemos Escribimos popins El nombre de nuestra fuente Y listo Ya se cambió el nombre de nuestra fuente Vamos a abrir nuestros Nuestros Nuestras etiquetas A Pero antes de eso Le vamos a quitar el text Decoration Que no tenga nada de decoración de texto ¿A qué me refiero con esto? De que se nos va a quitar el subrayado A cada uno de los vínculos Ok Entonces ahora si Vamos a pedirle que tenga un display flex Entonces vamos a Irnos con nuestra clase container Que tenga un display flex Y como pueden ver Esto ya Ya está de este lado Pero yo quiero que ahora esté Todas las listas Todos los elementos de las listas Pegados a la derecha Entonces vamos a pedirle un justify content Space between Y listo Ahora si ya están de extremo a extremo Ahora Vamos con nuestra clase header Y le vamos a pedir que tenga Un background color En este caso vamos a utilizar un RGB Que es A1F8BB Ok Y listo Ya lo tenemos Ahora si Prosiguemos Vamos ahora con nuestra etiqueta nav Navigation Con la clase navigation Porque nuestra clase navigation Bueno nuestra etiqueta nav Contiene todas las listas desordenadas Y nuestras listas Entonces Yo quiero que todas nuestras listas Estén en una misma línea de bloque Entonces Ponemos nuestra clase navigation Que contenga UL y LIM Ok Va a tener un display Inline block Inline block Y vean ya como se puso Todas las listas En una misma línea En una misma línea de bloque Entonces le vamos a dar Un espacio Que tenga un padding De 0 Arriba y abajo Y unos 12 píxeles De lado a lado Ok Ya se ve mucho mejor Ahora yo quiero que Todo esto Este centrado Con nuestro H1 Ajá Entonces Nuestro container También contiene la etiqueta H1 Nuestra clase container Entonces aquí escribimos Que todos los Alling items Estén Centrados Y listo Ahora si ya se centraron todos Ahora si Vamos Con nuestra etiqueta A Nuevamente Y le vamos a pedir Un font size De unos 18 píxeles Ok Un font family Igual Poppins Ok Y que tenga un color Black Ok Ahora vamos a darle Estilo A la etiqueta A Para esto vamos a utilizar Las pseudo clases Que son así llamadas En HTML En CSS Perdón Que pasa Que cuando nosotros Pasemos el ratón Encima de los vínculos Estos van a tener que cambiar De color Entonces vamos a pedirle Que el hover Tenga un color Tenga un color White Ok Entonces ahora si Cuando nosotros Pasemos el ratón Nuestros vínculos Van a cambiar Su color a blanco Ya vieron Ahora vamos a pedirle Que nuestra etiqueta A Tenga un border Un border Un border Un border radius De unos 25 píxeles Ajá Y que dentro De nuestro border Los elementos A Tengan un padding De 2 píxeles Arriba y abajo Y unos 5 píxeles De lado a lado Ok Por lo mientras No se va a ver ¿Por qué? Porque a nuestro hover Necesitamos meterle Un background color Le vamos a meter Muy oscuro Algo muy oscuro Para que resalte Entonces vamos a meterle El RGB 24 26 2b Y listo Ya lo tenemos En este caso Le voy a pedir Que tenga más píxeles De lado a lado Le voy a decir Que tenga 9 píxeles Ya se ve mucho mejor Ahora quiero que esté Más animado Esta transición Cuando cambiamos De vínculo Entonces para eso Vamos a ponerle Aquí nuestra etiqueta A Un transition All Que tenga una duración De 0.3 segundos Y un ace Ok Entonces ahora si vean Ya tiene una transición Más limpia Se ve mucho mejor Ahora si vamos a hacerlo Responsive Porque cuando nosotros Minizamos la ventana Pueden observar Que todo esto Se nos amontona Entonces Responsive Lo que significa Es de que se va a ver Cualquier Página web Se va a ver Bien en cualquier dispositivo Sea móvil O sea móvil Ordenador O tablet Y le vamos a poner aquí En nuestro Lo voy a agrandar mejor Aquí dentro de nuestro Vamos a ponerle Un Arroba Media Arroba Media Abrimos Paréntesis Y le vamos a poner Que tenga Un máximo De ancho De unos 677 Píxeles Ok Entonces vamos Actualizar Pero quiero que Todos estos elementos De la lista Estén En la parte Inferior Del nombre De la compañía Entonces para esto Vamos a tener Nuestra clase Container Vamos a llamar A nuestra clase Container Y en vez de que Tenga un display Flex Va a tener Un flex Direction De columna Ok Entonces esto Lo que va a hacer Precisamente Es de que Estos elementos Se van a pasar Abajo Ok Ya vieron Podemos observar Que si Ya están abajo Entonces ahora Yo quiero que Mi iniciar sesión Este al lado de ayuda Como lo hacemos Pues vamos a Seleccionar nuestra clase Navigation Igual que contenga Toda la ul Y la li Y le vamos a pedir Que tenga Un padding De dos pixeles Arriba y abajo Y cinco pixeles De lado a lado Vamos a pedirle Algo menos Y listo Ya ahora si Tenemos Algo más Responsive Entonces ahora si Ya tendríamos Listo Todo nuestro Nuestro Nuestra página Responsive Entonces cuando Nosotros Vayamos Alargando Se va a ir Acomodando Todos nuestros Elementos A una Ventana De ordenador Cuando nosotros Vayamos Achicando Más la Pantalla Se nos va a Generar Ya nuestro Página web Responsive Y pues listo Hasta aquí el video Del día de hoy Espero Y hayan Entendido bien La explicación Es mi primer video Que hago explicando Programación Yo sé que a lo mejor Me va a faltar Mucho Mucho más Desarrollo Verbalmente Pero pues espero Que lo hayan Entendido Si les gustó Denle like Y suscríbanse Y activen la Campanita Nos vemos con más Vídeos Próximamente Acerca de Programación No solo de De HTML O CSS Sino en general De más lenguajes De programación Entonces me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau No solo de No solo de